¡Hola amigos los canarios! ¡Hola mi youtube! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien, como siempre. Pues mirad, como habéis visto, ayer vino Arceprona, lo intenté grabar, pero me dieron que no. Yo no soy de los... Mira de amecos graves, yo no soy pesado y me dieron que no porque querían conservar el anulimato. Pues mejor, verdaderamente, lo prometo por mis dos hijos que vinieron a Arceprona. No lo grabé porque no querían, pero bueno, ¿qué me dijeron? Pues bueno, primero darle la enhorabuena a mis vecinos porque gracias a ellos ha venido Arceprona porque dijeron que estaba esto en muy mala instalación o lo que sea. Por aquí. Por aquí estaban malamente. Bueno, me dieron dos o tres cositas y voy a decir lo que me dijeron. Voy a decirnos lo bueno, voy a decir lo bueno y lo malo. Yo no tengo por qué cortarme y decir primero. Voy a decir lo bueno y lo malo. Se presentaron dos personas Arceprona, uno de ellos un responsable grande, ¿vale? Y me dijeron que habían denunciado que estaba esto en muy malas condiciones, que olí que se escuchaba primero. Para mi vecino. Esto es para mi vecino. No, esto no creo que sea del youtuber. Pero bueno, que si es del youtuber que me da igual. Esto está. Lleva, esto lleva. Está aislado. Lleva los buletes aislados. A ver si lo veis por aquí o no. Lleva los buletes dobles. Lo veo o no. Está completamente aislado esto. En el pasillo no se escucha. De aquí para abajo no se escucha. Es que no se escucha. No se escucha en ningún lado. No se escucha. Vamos a empezar a por ahí. Que estaban los pisiones muertos. Mira, os voy a enseñar cómo estaban los pisiones. Que era para un vídeo. El de los piojos que los voy a grabar después de este, ¿vale? El de los piojos, ¿vale? Estaba aquí y me dijeron, ay, que tiene los pisiones muertos. Y yo dije, claro. Usted no lo ve que está muerto, pero mire. Porque algunos se tienen que morir. Algunos que la madre no le da de comer. Eso es naturaleza. No se los quiera dejar de morir. Bueno, ya está. Me miraron todo. Me pidieron lo que es la receta veterinaria. Que yo tengo un veterinario aquí. Lo tengo. Yo no tengo yo el enro o lo que haga falta. Lo tengo recetado y lo tengo aquí. Y después me pidió, ¿cómo es? Que vieron. Que vieron esto y dijeron, literalmente, uno de los dos. Que es el mejor a diario que ha visto en el planeta Tierra. Por ahora, en el planeta Tierra no. En la provincia de Málaga, ¿eh? Que no ha visto diario. Más limpio. Que no huele nada a par. Y más incondiciones. Por cierto, estaba fuera y tuve que venir para acá. Que estaba fuera. Fuera estaba yo. Vinieron sobre las 3 y media de la tarde. Aquí, como está, que estoy poniendo los muebles. Y aquí vieron esto. Después vieron que también me regañaron. Mira, este de aquí. Ya contaré con este. Este tengo un problema. Esto de aquí me regañaron también. No voy a decir que lo corrige. Que lo corrige. Mirad, me dijeron que en vez de un chiquitado de agua, una gota a gota, ¿vale? Me dieron una gota a gota. ¿Por qué? Para que no desperdiciera tanto agua. Aquí no huele nada. Esto ya lo cerré. Llegué un boquete. Y esto va al desagüe. Y por ahora, de 100. No, no se ataca. Los paros los vio bañándose porque se estaban bañando. Los paros estaban bañando. Ahí está otro. Mirad, ahí con el espejo. Mirad, ahí, ahí, ahí. Ahí está, ya ves. Ahí está en el columpio. Se están disfrutando en el columpio. Lo veo, no. Los vio, dije que nunca había visto un columpio para paro. Para apólicos de los vins, pero para paro no. Pues lo veo, eh. Que están disfrutando. Bueno, mira, mira cómo están todos en los columpios. Mirad. Otro en el columpio. No, no, no. Está ahí, se mueve y se entretene. Se entretene. Otro están allí. Y bueno, y me dio el informe que haya puesto el vecino, porque me habrá denunciado. Le enseñé el núcleo solo y todo. Yo, que nunca he visto una instalación ni más limpia, ni meón que esto. Y por cierto, me propusieron de que pusiera lo que le expliqué, que iba por una jaula, iba a poner algunos jirgueros. Dice que sí, que como tengo núcleos zoológicos, que puede tener jirgueros. Y que, si quiere, si yo quiero, que me... La incautación es de jirgueros ilegales que viniera para que le he dicho yo que no. ¿Por qué? Es muy fácil. No es porque nos quiere ayudar a la fuerza de autoridad. Al Ceprona, porque me viene eso, eso viene con pie, me pego una piojera aquí que lo flipa. Así que le he dicho que no. Que si quiere, en mi tienda, en mi tienda sí. Pero aquí no. Aquí no porque yo los piojos, ahora voy a hablar de los piojos. No por mí, pero para que sepáis por dónde vienen los piojos. Y que, ya está, que vino el Ceprona y me dio eso. Que ya está, que los vio perfectas condiciones, los paro sano. Me pidieron los papeles, los enseñé, sin problema ninguno. Y se entretuvieron, le estuve explicando. Y todo, que porque de la rejilla, algunas cosas, es normal. Ellos vienen a hacer su trabajo, ojo, que yo no estoy en contra de ellos, sino de los vecinos. Y gracias a los vecinos, pues tengo aquí, ahora está todo en condiciones. Mi informe, yo tengo otro informe de Ceprona, que está increíble, que lo mandaron a la Junta Andalucía. Y ya está. Y lo que os voy a decir, eso fue lo que pasó. Que si os llaman Ceprona, si ustedes ven que están muy mal, la vieron y decirles que no, que otro día, o que no podéis estar, o cualquier excusa. Pero yo, amablemente, me vine y ya está. Lo vio, lo expliqué, vio todo esto. Y le gustó, le gustó mucho. Y ya que ha visto, increíble. Además, el meaero lo estrenaron, ellos también. El meaero con el espejo que he puesto allí, el espejito. Y ya está, eso fue. Que a los vecinos, que muchas gracias, que os jodan, pero de aquí los paros se quedan. Que os jodan a los vecinos, que os jodan, que os jodan a los vecinos. Los paros se quedan. El que esté, que os jodan. Y cuando salgan mis paros, salen perros, gatos y todo. Porque la normativa dice, la comunidad, que puede tener animales. Estos son, estos son también mascotas. Y que os jodan, porque yo me cojo esas normativas. Que exactamente, donde está la ley, está la trampa. Y la trampa es, que si vuestra comunidad os dice, tienen que sacar los paros, tienen que sacar perros y gatos y prohibir todos los animales. Ya está, se acabó. No hay más tutillas. Así que ustedes, si tenéis problemas con algún vecino, con nosotros, decirme que yo me sé todos los trucos, todos los trucos legales. Y mis vecinos intentan quitarme esto, y me van a quitar una mierda. Una mierda me van a quitar. Una mierda. Y me encanta lo que hago. Estará aquí, y ya está. Y voy a grabar vídeo de los piojillos, porque sé que os va a molar un vídeo de los piojillos. Y aquí seguimos. A tope, tenía un parón, porque tenía un parón regular, la verdad. Pero ya está, pues vamos a grabar vídeo de los piojillos, y ya está. Pues en fin, señores, muchísimas gracias. Gracias por estar ahí. Hasta otra, amigos de los canarios, hasta otra, amigos de YouTube. Un gran saludo, hasta el próximo vídeo.